Si bailas de aquí, bailas y bailas de allá, paga enseguida tu verás Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conozco Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre me enseñé Pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú Si bailas de aquí, bailas y bailas de allá, paga enseguida tu verás Pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú, cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre me enseñé Pasito tú, 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 pasito tú Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conozco Si bailas de aquí, bailas y bailas de allá, paga enseguida tu verás Pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú, feliz año nuevo para todos Pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú Pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú